Noticiero Venevisión Son las 7 de la mañana, 16 minutos, amigos, continuamos llevándoles más información. Habíamos iniciado con primer contacto y ahora seguimos con la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Les agradecemos como siempre su sintonía, pero ya estamos listos en Noticiero Venevisión para revisar las informaciones más destacadas a esta hora. Comenzamos. Para este martes, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inamé prevé lluvias en al menos 10 estados, mientras las intensas lluvias, que por varias horas se registraron la tarde de este lunes, anegaron las vías de Caracas. En Macaracuay, puntualmente, un motorizado fue arrastrado tras desbordarse una quebrada. Usuarios en redes sociales difundieron imágenes de este ciudadano cuando fue arrastrado por una corriente cuando intentaba cruzar en su moto en la vía que conecta el Encantado con Macaracuay. Posteriormente, reportaron que con ayuda de los vecinos y transeúntes de la zona, lograron rescatar a este motorizado para que fuera trasladado hacia un centro de salud a fin de recibir la atención médica que correspondiera. Y el panorama lluvioso se repitió en el estado Bolívar, donde hubo colapso de avenidas por la caída de árboles. Vientos huracanados y fuerte aguacero causaron estragos en el municipio de Caroní. La avenida Monseñor Zabaleta, por la caída de un árbol, ocasionó la obstrucción de la vía. Esta misma situación se registró en la avenida Guayana, específicamente a la altura del parque Cachamay, donde árboles y el sistema de electricidad se vio afectado. En Villa Central de Puerto Ordaz, también la lluvia causó estragos. Ante esta situación, funcionarios de bomberos municipales, protección civil y otras instituciones se desplegaron para restablecer el paso vehicular en las principales avenidas de la ciudad. El Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto el proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria celebrado el pasado 22 de octubre. La decisión surge tras recibir un recurso introducido por el diputado de la Asamblea Nacional José Brito que pedía revisión de irregularidades. La sentencia publicada en la web del organismo detalla que debe ser investigado desde la convocatoria y su constitución como comisión electoral. El cronograma del proceso, el registro electoral con sus lapsos de impugnación y depuración, así como las postulaciones, incluyendo el acta de aceptación de María Corina Machado, así como las renuncias de los ciudadanos inhabilitados, Enrique Capriles y Freddy Superlano. También se piden las actas de constitución de las mesas electorales, los cuadernos, papeletas, las actas de escrutinio y totalización de las regiones y la definitiva, así como el acta de adjudicación y proclamación. La sala electoral ordenó remitir un informe sobre el mecanismo empleado para el resguardo del material electoral y su lugar destinado para un lapso de tres días de despacho contados a partir de su notificación. El alto juzgado notificó al fiscal general Tarek William Saab que dicho proceso electoral podría representar la presunta comisión de delitos contra la constitución del país, la presunta comisión de ilícitos electorales y también la supuesta comisión de delitos comunes. Bueno, y comenzaron las enreacciones al fallo judicial. El Partido Socialista Unido de Venezuela expresó su respaldo a la decisión contra las primarias. Cabello negó el incumplimiento de acuerdos firmados en Barbados. Trae problemas con Barbados, ¿no? Nuestra posición es con el acuerdo, nosotros estamos muy claros. Y ese acuerdo es muy claro, muy pero muy claro. Quienes están violando eso son los sectores opositores. Cuando están hablando de una cosa que es una ilegalidad, porque se refiere a la necesidad de respetar la constitución y las leyes de Venezuela. El también diputado ante la Asamblea Nacional advirtió que podrían aumentar los años de inhabilitación política por incurrir en acciones fuera de la ley. Actualmente hoy sale una sentencia que habla de personas inhabilitadas por 15 años. Inhabilitaciones firmes de 15 años. El diputado ante la Asamblea Nacional, José Brito, aseguró que la Comisión Nacional de Primaria debe reivindicarse con todo el país. Si el equivocado soy yo, bueno, yo, cuando digo errar es de humanos y rectificar es de sabio. Seré el primero que digo, me equivoqué. Si ustedes demuestran allí, con actas de escrutinio, con actas de los municipios, con actas de las juntas regionales, con los cuadernos de votación, con los listados de votantes, que lo que ustedes dicen es verdad, ¿no? Lo demostraron, ah, pero si ustedes no lo demuestran y se salen con el cuentico que quemaron por aquí, quemaron por allá, que si esto, las cosas truculentas, ustedes entonces a confesión de parte relevo de pruebas. Pero aquí hay un cúmulo de pruebas y hechos también, público, notorio y comunicacional, que aquí se abultaron los resultados. Ahora, demuéstreme que yo estoy mintiendo. José Brito también resaltó que no se debe permitir que el país se vaya por una nueva espiral de violencia. Y mientras que, desde la oposición, el representante de la Plataforma Unitaria para el Diálogo, Stalin González, señaló que se deben superar todos los obstáculos para que se cumplan los acuerdos alcanzados en Barbados. Que va a haber obstáculos durante todo el camino y que la esperanza de cambio, el deseo de cambio que tiene el pueblo venezolano no lo va a inhabilitar una medida judicial. Creo que esto está comenzando, hay que superar los obstáculos, hay que tener la vista, la pelota, que es lograr que en el 24 podamos los venezolanos cambiar la realidad a través del bus. Esperar que se construya, que se instale la comisión de verificación de los acuerdos. No quisiera yo adelantar opinión sobre el tema, pero estemos claros que esto no va a ser fácil. Durante esto va a ser, durante un año va a ser obstáculo tras obstáculo. Y a propósito de este fallo, la Unión Europea evaluará el posible levantamiento de sanciones a Venezuela. El jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, enfatizó que se compromete a abordar el tema en la próxima reunión de ministros exteriores de la comunidad prevista para el 13 de noviembre en Bruselas. Las sanciones actuales están vigentes hasta el próximo 14 de noviembre de este año. Y el tercer vuelo con migrantes provenientes desde Estados Unidos aterrizó este lunes con 124 venezolanos. El anuncio lo hizo el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz en Despalencia desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, en el estado La Guaira. 124 con nacionales, de los cuales 112 masculinos y 12 femeninos. Ahí se está procediendo inmediatamente con la labor de nuestro SAIME referente a las acciones de índole de identificación, toda la reposición de huellas y los aspectos relacionados al control sanitario posterior. Valencia asegura que de esta manera están garantizando todos los derechos a migrantes que regresen al país. Y mientras tanto llegan a Estados Unidos los primeros venezolanos procesados en centro de movilidad segura para migrantes. Esto establecido por la administración norteamericana en Colombia. Carolina Valladares de La Voz de América nos cuenta más sobre esta información. Adelante. Este lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que tres familias venezolanas han sido las primeras en llegar al país después de ser procesadas a través del centro de movilidad segura establecido por Washington en Colombia. Según el gobierno estadounidense, estos venezolanos viajaron el pasado 19 de octubre como parte del programa de reasentamiento de refugiados que también incluye centros en otros países de la región como Costa Rica, Guatemala. Hasta el 17 de octubre aproximadamente 61.000 individuos habían presentado su solicitud al programa de movilidad segura en los tres países para los que está disponible, que hemos mencionado. Entre esas personas 4.800 han sido remitidas para un posible reasentamiento como refugiados en Estados Unidos y unas 8.000 han sido evaluadas para otras vías legales de inmigración. En el caso de Colombia, cerca de 43.000 personas presentaron sus solicitudes, de las cuales 1.150 han sido remitidas para un posible reasentamiento en Estados Unidos. Es decir, serán procesados para una entrevista con autoridades migratorias. En este país, eso sí, solo pueden beneficiarse personas de Cuba, Haití o Venezuela. En el último año fiscal de 2023, el gobierno estadounidense ha reasentado a cerca de 6.000 refugiados procedentes del hemisferio occidental. En 2024, la administración del presidente Joe Biden anticipa que ese número puede escalar a entre 35.000 y 50.000 refugiados procedentes de América Latina y el Caribe. Desde Washington, Carolina Valladares, de Labo de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias, Carolina. Amigos, son las 7.26 minutos. Es momento de hacer una pausa. Les traemos más informaciones al regreso. Quédense con nosotros. Noticiero Televisión Noticiero Televisión Al mismo tiempo, la iniciativa busca depurar la data del sistema eléctrico de las zonas residenciales mediante un nuevo registro que certifica la solvencia de los usuarios, indicó Jorge Hernández Cruz, presidente del Gremio de los Servicios Ambientales. Mucha de esa deuda es deuda que ya ni siquiera tiene cifras representativas, porque acuérdate que incluso muchas de esas deudas pueden estar dentro de la última reconversión monetaria. Y además, por todo el proceso de evaluación que ha pasado en el país, tampoco. O sea, ya muchas de esas deudas no representan grandes montos. Para Hernández Cruz, las sanciones de 500 y 1.000 bolívares por el impago de la factura son necesarias, al señalar que el peor servicio es el que no se tiene. Quizás nosotros no nos podemos meter, digamos, en las plantas eléctricas de Corpoeléctrico, pero ¿cómo lo hacemos nosotros como ciudadanos? Contribuyendo en nuestro pago, exigiendo también la prestación de un servicio eficiente, pero también pagando el mismo oportunamente. El titular del gremio destacó además que la energía eléctrica es el servicio público de vital importancia para la reactivación de la economía del país, que dijo en el corto plazo debe emigrar a la energía verde para la generación de biobono a través de la recolección de desechos sólidos. Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. Y como un éxito total fue calificada la primera edición de la Copa Se Nos Ayuda, un evento que busca seguir concientizando a la ciudadanía sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que también afecta a los hombres. La directora de Se Nos Ayuda, Carolina Fernández, explicó que los fondos obtenidos en la alianza con Smart Tennis permitirá a la fundación ayudar a miles de mujeres venezolanas diagnosticadas con esta enfermedad. Especialmente a Smart Tennis que haya tomado la iniciativa de armar este torneo profundo de nuestra organización. Esto nos va a permitir obtener recursos que nos van a ayudar a apoyar a las cientos de mujeres que tocan nuestras puertas todos los días en busca de apoyo para su detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Agradecemos además a todas las personas que se unieron, que formaron parte de esta actividad, que jugaron, que ganaron y que han puesto lo mejor de sí para que esto sea un torneo memorable. El mensaje en este octubre, Rosa, es recordar que todas las mujeres mayores de 35 años debemos chequearnos, hacernos nuestra mamografía anual y llevársela al mastólogo. Y al final lo que queremos es celebrar la vida, que todas las mujeres venezolanas, ninguna fallezca por una detección tardía de cáncer de mama. Jorge Machado, director de Smart Tennis, explicó que el evento busca fomentar el apoyo a valiosas fundaciones venezolanas como lo es, se nos ayuda además de incentivar la práctica del tenis en el país. Tenemos 72 atletas aproximadamente, entre jóvenes, damas y también caballeros en diferentes categorías, mixto, masculino, femenino, dando precisamente lo mejor de nosotros como organizadores, no fuera posible sino fuera por el apoyo de los medios de comunicación, de las empresas patrocinantes y los aliados. Y bueno, aquí estamos con un norte para sembrar, cosechar y poner nuestro granito de arena como organizadores de eventos de tenis en diferentes partes del país. Bien amigos, son las 7 con 31 minutos, es momento de hacer una nueva pausa. Pero la información internacional se las traemos al regreso de esta pausa con Estefanía Yambalvo. Quédense con nosotros. Díganos en nuestras redes sociales. A tu salud, con María Laura García. 7.35 minutos de la mañana, comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en España, donde la princesa Leonor de Borbón juró este martes la constitución de su país, día en que cumple la mayoría de edad. Se trata de una ceremonia que representa el hito más importante hasta ahora de su trayectoria institucional y abre el camino para que algún día se convierta en reina. Leonor de Borbón pronunció el juramento de acatamiento de la Carta Magna y fidelidad al rey, su padre Felipe VI, en un acto solemne ante el Parlamento. Con este acto, Leonor de Borbón está legitimada para suplir a su padre en caso de fallecimiento, abdicación o incapacidad, sin necesidad de que haya una regencia, por lo que simboliza la continuidad dinástica. Los ciudadanos acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado, en cumplimiento de la constitución, como heredera de la corona. ¡Viva la constitución! ¡Viva España! ¡Viva la ley! ¡Viva! ¡Viva! De momento, no hay informes de otros heridos. Autoridades enviaron un equipo especial de policía y se han bloqueado las carreteras cercanas. Pasamos a Italia, donde la ciudad de Milán se encuentra en alerta tras el desbordamiento de un río causando inundaciones en el norte de la localidad. Esto se produjo luego de una violenta tormenta con relámpagos y truenos, además de fuertes vientos, registrada esta madrugada. El nivel del famoso Lago de Como ha crecido rápidamente más allá del umbral de la inundación y se han instalado barreras móviles para evitar que el agua alcance a la población. Además, la región de Véneto se encuentra en alerta roja por riesgo hidrológico por el fuerte temporal que azota en las últimas horas el norte del país y que este lunes ya causó graves problemas en Emilia-Romaña, donde se derrumbaron puentes y numerosas escuelas fueron cerradas. Entre tanto, revisamos la situación en Centroamérica, que se mantiene en alerta ante la tormenta tropical Pilar. En El Salvador, dos personas fallecieron tras ser arrastradas por corrientes de agua en la zona oriental, donde se registran lluvias por la influencia en el territorio del fenómeno meteorológico. En Nicaragua se declaró el estado de alerta amarilla en todo el país por la presencia de esta tormenta, ya que se prevé se convierta en huracán de categoría 1 en las próximas 36 horas. Entre tanto, en México se estiman lluvias extraordinarias en ocho estados, provocada por un frente frío, una masa de aire polar y la tormenta Pilar. En Honduras, seis departamentos están en alerta amarilla por las lluvias. Y en Bolivia, un tribunal de la ciudad de El Alto declinó su competencia para juzgar a la expresidenta interina Yanine Áñez por su presunta responsabilidad de las muertes registradas durante las protestas de 2019. La fiscalía había acusado formalmente a la exmandataria interina por su rol en la matanza de Sacaba y Sencata, en la que murieron 20 personas y otras 200 se resultaron heridas y había pedido una condena de 30 años de prisión. Por su parte, un fiscal indicó que apelarán esta decisión. Y China eliminará desde este miércoles la declaración de salud que ha sido obligatoria en los últimos años de pandemia de COVID-19 para entrar o salir del país. Esto supone la desaparición del último vestigio de la política cero COVID que rigió en el país hasta inicios de año. La Administración General de Aduanas anunció que no será necesario rellenar el formulario digital con el que se generaba un código QR imprescindible para acceder o salir del territorio. Recordemos que esta declaración solicitaba información sobre el estado de salud del viajero, el medio de transporte utilizado y los países visitados en las últimas dos semanas. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para controlar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y su aplicación en todos los sectores de la sociedad ante los riesgos que plantea esta nueva tecnología. El mandatario declaró que esta es la tecnología más trascendental de la historia reciente con aplicaciones a todos los campos de la ciencia, economía y sociedad, pero que también representa muchos riesgos por lo que tiene que ser controlada. La orden obliga a empresas a notificar cuando vayan a poner a prueba ese modelo. Asimismo, se vigilarán posibles amenazas, se tratará de evitar el fraude y el engaño y se incorporarán cláusulas para proteger la privacidad. Se registra escasez de combustible en varias ciudades de Argentina. Varias ciudades del norte y sur de Argentina, así como la capital, Buenos Aires, registraban el sábado largas colas para abastecerse de gasolina, mientras que varias estaciones de expendio de combustible amanecieron cerradas. En un comunicado conjunto, cuatro petroleras que operan en el país, YPF, RAIS, Centrafigura y Acción Energy, atribuyeron el problema que ha puesto al sistema al límite de su capacidad a unos niveles de demanda extraordinarios en los últimos 15 días, entre otras razones. Dijeron que el abastecimiento de combustible se irá normalizando en los próximos días. El fin de semana largo en el país por las elecciones del pasado 22 de octubre o el inicio de la siembra agrícola se habrían sumado al parón por mantenimiento programado de algunas refinerías que generó una mayor dependencia de las importaciones junto a una sobredemanda generada por una expectativa de desabastecimiento, afirmaron las petroleras. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales arroba estefanía llambalboca arroba noticiero en edición. Hacemos una pausa, al regreso, información de estrenos y estrellas con nieve, Soteldo. No se aparten.